Miembros del Batallón Fluvial Infantería de Marina Nº 17, en apoyo con la Policía de Infancia y Adolescencia, realizaron reacondicionamiento de parques infantiles en la vereda Los Laureles de Barranca Bermeja. Actividades de limpieza y recuperación de zonas verdes fueron realizadas en el sector. A contribuir a la recuperación del parque de la vereda Los Laureles aquí en Barranca Bermeja. La Armada Nacional no solo está comprometida en la parte fluvial y en la parte de los ríos y los mares, también está comprometida en la parte social con todas las comunidades de aquí de Barranca Bermeja, en compañía de nuestra policía, nuestro ejército, siempre trabajando de la mano para el beneficio de la comunidad. Se hizo una recuperación de un parque, de la cancha, limpieza, aseo, con todos los niños de esa linda y hermosa vereda. Se hizo un trabajo excelente de la Policía Nacional y de la Armada y con todos los habitantes. Pensando en la comunidad y en la recuperación de espacios de sano esparcimiento para niños y jóvenes de la zona, desde la Armada se realizan estas actividades con las que próximamente llegarán a otros sectores. Estamos dispuestos a todas las comunidades de Barranca Bermeja, que nos llamen, que siempre vamos a estar presentes para todos los eventos sociales que tengan que ver con el bienestar de una comunidad, ya sea un aseo, una limpieza, recuperación de parques, de colegios, de cualquier cosa. Siempre la Armada Nacional no solamente es en los ríos y en los mares, no. Nosotros en la parte social estamos prestos a apoyar a cualquiera comunidad, en cabeza de nuestro mayor, señor mayor de Infantería Marina García Aliza Paula Eduardo, nuestro comandante, siempre estamos presentes ahí para apoyarlos. Estamos pendientes esta semana para recibir el llamado de una institución para realizar otro apoyo en pro de los alumnos que van a ingresar ahora al colegio, vamos a pintar unas aulas, embellecimiento de un colegio. Los trabajos realizados consistieron en la poda y limpieza del parque, así como labores de tratamiento para el mantenimiento de la zona verde, un compromiso al que invitan también a la comunidad para embellecer estos espacios para disfrute de las familias del sector.